20 años de One Piece. 20 años por los que hemos pasado por momentos de todos los colores. 20 años que decir verdad yo sólo llevo una décima parte de ellos aquí acompañando a esta gran banda y que desde fuera de ella nos hace sentir como si estuviéramos con ellos. Mucha gente que lleva los 20 años del transcurso con ellos en esta serie, gente viendo como nuestro capitán y su banda sigue creciendo y atravesando todos los pachas que se le vienen encima, momentos tristes, momentos felices, momentos complicados, momentos en los que mandarías todo a la mierda, pero todo sigue adelante. Esa es la gran filosofía de nuestro gran capitán, darlo todo por un sueño que realmente valga la pena si te hace feliz. Oda sensei nos ha hecho tocar el corazón de cualquiera de las maneras posibles. Puede que este corazón que tenemos nos lo haya estrujado, con momentos de tristeza, pero a la vez ese corazón se nos ha aliviado cuando hemos visto momentos tan felices. 20 años viendo como el transcurso de una serie que en principio sólo eran 5, se han extendido 15 años más para la alegría de todos. 15 años de emociones y 15 años de peleas increíbles, cargados de batallas impresionantes y 15 años que han alargado la serie de la mejor manera posible, y los que aún quedan de años que dar. 20 años que hemos visto como se han incorporado nuevos nakamas cada día. Hemos visto como cada uno sigue superándose, hemos visto como personas importantes han muerto y han caído. Hemos visto como el mal ha vencido al bien. 20 años para darnos cuenta de que ni los malos son tan malos, ni los buenos eran tan buenos. 20 años para darnos cuenta que cualquier enemigo por cualquier acto vandálico se puede unir y aliarse con nuestro capitán mediante cualquier objetivo en común. 20 años siendo la alegría de cada día de nosotros. Cada semana esperamos con cana los jueves el capítulo semanal, siguiendo el transcurso y las aventuras de nuestros muy iguales. Desde ser como son tan significantes en fuerza, casi matan inútilmente a nuestro capitán, ni que nuestro capitán pudiera con los imposibles. Señores, esto es One Piece. Aún les quedan muchos años de guerra que dar. Y aún lo mejor está por llegar. Súbete en el barco aún estás a tiempo en la cama. En un vídeo no cabe expresar todo lo que siento hacia una serie como esta. Y no solo es una serie, es la serie que me ha enganchado al mundo del anime. Es la serie que me lo ha dado todo en este mundillo del anime. Es la serie que me ha devuelto el ánimo en el sentido de lo que es para mí el anime. Hacía años que yo no me sentía así. Y cada semana que veo el manga de One Piece me hace sentirme cada día más feliz. Señores, en palabras no cabe como dar las gracias a nuestro gran Oda Sensei por hacer todo lo que ha hecho. Así que, gracias Oda Sensei, gracias. No tengo palabras.